¿Por qué si la República Dominicana ha ganado campeonatos mundiales y posee los mejores peloteros del mundo, apenas ocupa el sexto lugar en el ranking mundial? Vamos a ver lo que dice la Confederación Mundial de Béisbol y Softball sobre este asunto. Pero antes, suscríbete a este canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Según la WBSC, el ranking mundial de béisbol mide el desempeño de los equipos nacionales desde under 12 hasta profesional, en competencias internacionales sancionadas por este organismo durante un periodo de cuatro años. El nuevo orden incluye hasta los resultados del torneo de pelota de los Juegos Olímpicos de Tokio. Por ejemplo, tenemos a México, que se encuentra por encima de la República Dominicana, aunque perdió sus tres encuentros en los Juegos Olímpicos, acumulando 2.270 puntos para ser el segundo país mejor ubicado del continente y el primero entre las naciones latinoamericanas. México obtuvo 38 puntos a pesar de que perdió sus Juegos en Tokio. La medalla de bronce obtenida por la República Dominicana en Tokio sumó 240 puntos, que ahora totaliza 2.063 válidos para trepar al sexto puesto y de paso igualando su mejor posición en la historia del ranking. Y no solo eso, en septiembre del 2017, la República Dominicana apenas ocupaba el puesto 16 del ranking debido, supuestamente, a su ausencia en la mayoría de torneos de categorías inferiores que otorgan puntos. Mientras que Venezuela, que perdió el último partido del último clasificatorio para quedarse fuera de Tokio, se mantuvo en el décimo puesto con 1.619 puntos. Cuba, que falló en avanzar a la cita olímpica por primera vez, permaneció en el puesto número 11. Puerto Rico subió del 14 al 12, Panamá permaneció en el 13, Nicaragua bajó al 12 y Colombia se quedó en el puesto 15, mientras que Brasil descendió del 18 al 21 y Argentina retuvo el puesto 25. Tomando todo esto en cuenta, ¿creen ustedes que la República Dominicana debería de estar en el puesto número 6 o más arriba? Más arriba quizás de Tokio, China, Japón. Déjame tu comentario, tu respuesta en la caja más abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!